Hola, ¿qué tal mis amigos aristianos? Mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería. Concretamente, ¿cómo se adquiere la nacionalidad española? Tenemos cinco modos de adquisición de este procedimiento de la nacionalidad española. Primero, nacionalidad por residencia. Segundo, nacionalidad por carta de naturaleza. Tercero, nacionalidad para españoles de origen. Número cuatro, nacionalidad por posesión de estado. Y número cinco, la nacionalidad por opción. En siguientes vídeos vamos a explicar cuáles son los requisitos y cómo tiene que hacer usted para poder presentar su documentación. Recuerde, somos Grupo Aristeo y lo hacemos mejor.